Es la peña por el país que queremos y el país que queremos tiene que ver con los sueños de muchos argentinos de lograr un país normal, un país con trabajo para todos, un país sin desequilibrios económicos como lo estamos sufriendo hoy y ese país nos parece desde el Frente Renovador que lo puede encarar una sola persona que es Sergio Massa que ha venido trabajando desde hace ya mucho tiempo en solucionar los problemas de los argentinos tenemos propuestas, tenemos ideas para cambiar la Argentina y esas ideas las vamos a materializar de la mano de Sergio Massa nos parece el hombre del futuro, el hombre que está mirando la Argentina de los próximos años que no mira para atrás, que no agrede, que trabaja por la Unión Nacional, por la conciliación de todos los argentinos y eso para nosotros es motivo de orgullo